Un gran abrazo, disfruten la región del Maule, tenemos comunas vecinas como Maule, San Clemente, Curepto, Empedrado, que viene y los va a acoger en esta bella región del Maule. Y muy especialmente a los representantes de mi comuna, a los representantes de la comuna de Pelarco, un gran abrazo y esperamos que este año los campeones y la copa se quede acá en casa, y sobre todo en la casa vecina, Pelarco. Muchas gracias. Gracias.